Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidracon ¿Qué tal? Yo soy Changuito Y esto es la nueva sección que tenemos que se llama Guerra de Consolas ¡Iniciamos! Y aquí estamos en esta sección que es Guerra de Consolas Y con dos poderosísimas consolas en su época Tales como fueron El Playstation y el Nintendo 64 En la guerra de los 32 y 64 bits Vamos a iniciar con esto que es el Playstation Vamos a iniciar con unas ventajas del Playstation frente al Nintendo 64 En la primera de Playstation, pues obviamente todo el mundo Fue casi la revolución de los videojuegos Y fue su CD con sus 700 MB de capacidad dentro de un solo CD Frente a los 64 MB que tenía tan solo el Nintendo 64 en su cartucho Otra de las ventajas del Playstation frente al 64 Era su magnífico y excepcional calidad de sonido Con las capacidades que habíamos mencionado antes del CD-ROM Se podía tener mejor sonido y calidad de video Frente, obviamente otra vez, al cartucho del Nintendo 64 Y por último y no menos importante Uno de los grandes ventajas y que fue parte importante La victoria de Playstation frente al 64 Fue la ventaja que tenía Sony Al abastecer de manera casi inmediata La demanda de discos Que necesitaba la compañía Tan solo necesitaba dos semanas Frente a los cartuchos del 64 Que tenían como mínimo Y eso como mínimo un mes Para abastecer la demanda Ahora vamos con el poderosísimo Nintendo 64 El Nintendo 64 tenía por gran poder En sus cartuchos Evitaba esos larguísimos tiempos de carga Entrándote a la acción de un solo jalón Otra de las grandes ventajas que tenía el 64 Frente al Playstation Era que era más poderosa Y sus gráficos eran más impresionantes Obviamente los gráficos en tiempo real Otra de las novedades que trajo Nintendo Fue el control El primer control que adaptó el analogo O el joystick Como comúnmente lo conocemos Hoy en la actualidad En el sitio del control Muy bueno para aquella época E innovador Y por último Y como no olvidarlo Que otra de las grandes ventajas Que tiene siempre Nintendo Frente a sus competidores Son sus franquicias Gracias a sus franquicias Siempre ha salido adelante Y eso es una ventaja Que ha sobrellevado a las demás Y esto es Guerra De Consola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!